como veremos uno de los cambios más relevantes en este release tiene relación con el control de dimensiones no cambia nada en cuanto a configuración es decir por ejemplo las combinaciones los bloqueos vale etcétera pero sí que hay novedades destacables así que vamos a verlas vamos a empezar buscando la página de dimensiones y accederemos a la dimensión cuando accedemos a la dimensión predeterminada del tipo de cuenta en este caso estamos accediendo a la de departamento podemos indicar que el departamento en este caso va a ser obligatorio en una serie de cuentas contables y los valores exactos que vamos a permitir un pequeño apunte aquí vais a ver que en cuanto a registro valor ha habido un pequeño cambio de nomenclatura antes está igual código ahora es mismo código pero esto es simplemente una anécdota a nivel de cambio de nombre no cambia nada de la funcionalidad de igual código ok como decíamos volviendo a la novedad cuando sea obligatoria la dimensión tenemos la posibilidad de filtrar y decirle cuáles son los valores predeterminados que queremos que el usuario pueda elegir cuando esté registrando contra estas cuentas en específico ok en este caso como veis en pantalla lo que le estamos diciendo es que vamos a poder escoger entre administración y comercial pero no vamos a permitir que el valor producción pueda ser escogido entonces vamos a verlo si os parece en las cuentas directamente en el plan de cuentas vamos a filtrar por las cuentas de compras de mercaderías las cuentas que empiezan por 6 vamos a ponerle ahora sí y vamos a seleccionar estas tres de aquí por ejemplo entonces desde aquí vamos a ver que podemos ver en las dimensiones múltiples ok en este ejemplo vamos a indicar que a lo mejor queremos que para esta cuenta estas cuentas del plan de cuentas en el código dimensionaria sólo se puedan indicar valores me invento de la unión europea vale entonces a los filtros permitidos de esta dimensión lo que hemos hecho es que le hemos dicho que en cuanto al área que tendríamos por defecto todos estos valores de dimensión sólo vamos a dejar que se puedan indicar estos tres de aquí que son los que en este caso son nuestro ejemplo de europa de acuerdo incluso en este sentido vosotros podéis ir haciendo las combinaciones que tengan sentido en vuestro negocio ok sería o sea en relación sería como un intermedio entre el obligatorio y el igual código el igual código como os acordaréis sólo podíamos indicar un valor históricamente siempre había habido la reivindicación ok que queríais marcar más de un valor pero no permitir de la lista entera y entonces de aquí es de donde nace esta nueva funcionalidad en la que vais a poder hacer este intermedio entre obligatorio igual código que será que aún manteniendo la obligatoriedad vais a poder seleccionar sólo de las opciones que hayáis permitido previamente